Y otra vez, los tiranos para ti El traidor y los pies Voy a buscarme una niña hermosa para que me ame, para que me quiera Que tenga una mirada bonita, que me enamore, eso quisiera No saben cuánto daré, ni cuánto yo la amaré Para que siempre quede grabado, este mi cariño le cantaré Si ella me quiere verá, nunca se arrepentirá Para que siempre ella esté feliz, este mi cariño muy grande será Voy a buscarme una niña hermosa para que me ame, para que me quiera Que tenga una mirada bonita, que me enamore, eso quisiera No saben cuánto daré, ni cuánto yo la amaré Para que siempre quede grabado, este mi cariño le cantaré Si ella me quiere verá, nunca se arrepentirá Para que siempre ella esté feliz, este mi cariño muy grande será